Yo no era así. Desde que lo conocí, no pienso en otra cosa. Esta es mi vida ahora. Siempre corriendo. Siempre cansada. Siempre tarde. No sé qué es lo que me hizo detenerme a escucharlo tocar aquel día. Simplemente había una pasión en su música que no me dejaba separarme de la puerta. Su música me llenaba, me relajaba, pero al mismo tiempo me erizaba la piel. Cada tecla que tocaba sentía que me tocaba a mí. Sentía sus dedos en mis brazos, en mis manos, en mis dedos. No sé si me tocaba conmigo. No sé si me tocaba conmigo. No sé si me tocaba conmigo. Es emocionante, excitante. No he pensado en otra cosa desde entonces. Lo siento conmigo. Y cuando cierro los ojos, escucho su música. Es de esos días que sientes que todo está en orden. Que nada falla. Es incluso más que eso. Hoy es como si todo alrededor estuviera vivo. Sé que suena ridículo, pero cuando lo escucho, me siento con él. Y si estoy con él, todo está bien. Los colores son más lindos. El aire es más fresco. Y la música, la música es algo más. Ni siquiera tengo palabras. Debo escucharlo de nuevo. Debo volver a sentir esto. Hace varios días que no lo escucho. ¿Seguir ahí? ¿Volver a tocar? Aún tengo tiempo. Tiene que tocar. Tal vez no en este momento, pero eventualmente tiene que tocar. En cualquier momento. Desperté temprano, estuve esperando y no fui a clases. ¿Y para nada? Mañana. Mañana sí tocará. No, 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 no. Lo volví a sentir Sentí sus dedos en los míos Aún lo escucho Aún lo siento Victoria Si logras decirme un solo tema De los que hemos hablado hoy Puedes continuar con tus aires de artista No tengo idea, la verdad No tengo idea No tengo idea, la verdad Estuvimos viendo la clase pasada Espero que todos hayan hecho su tarea Y quiero mucha participación en la clase Perdón maestro, se me hizo tarde Se te hizo tarde como siempre Victoria Retírate por favor Que no siempre Solo últimamente No puedo más Debo ir, debo decirle que lo necesito Debo verlo, pedirle que toque más No, no sigua más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.